Quiero solicitarle que por su conducto se ordene al Pleno un minuto de silencio por respeto y el aniversario luctuoso por el cobarde asesinato a Luis Donaldo Colosio en 1994, en esta misma fecha en nuestro país. Con mucho gusto se otorga el… más que con gusto, con convicción, se otorga el minuto de silencio. Les pido por favor a las y los presentes ponernos de pie para guardar el minuto de silencio solicitado por la diputada. Gracias. Pueden tomar asiento. Gracias. 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 Gracias.